Gozando mi negra linda y el negrito de la salsa Gozando mi negra linda con el negrito de la salsa Que te pone calientito con el son y su hueracha Que te pone pegadito con el son y su hueracha Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, bien sabrosito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, bien sabrosito, ay, ay, con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa